Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Se puso a temblar como gelatina, se puso color amarillo pollo. Ricardo Monreal dijo que no va a participar en el proceso interno de Morena. Se sale, se baja de esta contienda, tiene miedo a participar en la encuesta y dice que no lo va a hacer. Que si se decide que sea este el método de selección, como se ha adelantado, así va a suceder. Entonces que él no va a participar. Y aprovechando que anuncia esta decisión, también realizó una serie de comentarios y declaraciones en contra de los otros aspirantes presidenciales. De esto vamos a platicar el día de hoy y sobre todo también del contexto del escenario, que es la reforma electoral del presidente López Obrador. Hoy los consejeros dieron una conferencia de prensa. Acusaron que el presidente, junto con su secretario de Gobernación, Adán Augusto, están descuartizando al INE. Sí, así se refirieron a esto y sobre todo también anunciaron una controversia en la Corte. El presidente se refirió a la Corte y dijo que no confía en los ministros porque además Norma Piña, Norma Piña no está atendiendo la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación. Muy calientito el ambiente en el ámbito electoral. Nos acercamos al 2024 y ya las piezas, ya las piezas se están moviendo. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar de entrada con lo que dice Ricardo Monreal, que les digo, se puso hoy color amarillo pollo. Y después de que ya fue incluido en esta lista de aspirantes presidenciales, pues dice Ricardo Monreal que siempre no, que no quiere participar y dice que él no se estará sometiendo a la encuesta para escoger al candidato presidencial, que es básicamente una manera de decir que no va a participar en el proceso interno. Monreal aseguró que si Morena continúa con este método, él no participará y que el legislador declaró lo anterior antes de una participación sobre la reforma electoral en la Universidad de Monterrey. Dijo que no se considera parte de las corcholatas presidenciales e indicó que no cree en las encuestas realizadas por el propio partido, porque además dice los otros participantes están utilizando recursos públicos para su promoción. Y dijo que no va a ser como Ricardo Mejía, quien, bueno, se sometió a la encuesta y luego cuando la perdió ya no reconoció el resultado. Dice yo desde ahorita lo desconozco, porque también él sabe que no le va a alcanzar. Él sabe que va a perder y entonces inicia ya con esta estrategia, con esta campaña. Esto lo dijo en esta Universidad de Monterrey, en donde pues estuvo hablando en este bastión de movimiento ciudadano de este proceso interno de Morena. Vamos a escuchar. Por ejemplo, si esto sucede, que digan, solo va a ser la encuesta del partido, que organice el partido y que cante el partido, pero yo ahí no participaría. Pero en tanto lo que se juegue en el 24, que yo espero que se reflexione. No debe ser el partido, que deben ser instrumentos más confiables, más abiertos, más consensados entre los cuatro aspirantes. Pues eso es lo que él dice, un método abierto, pero bueno, lo que básicamente él quiere que sea una elección abierta. Y eso, eso no va a suceder. Y entonces con esto, Ricardo Monreal, pues aprovecha para irse en contra de los otros aspirantes. Dicen que los otros aspirantes están usando dinero, están desviando recursos, ya sea de sus cargos públicos o de apoyos de empresarios. Prido dijo que se prohíba el uso de recursos públicos propios y privados y que no haya desventajas en esta sucesión adelantada. Es lo que señaló y que además, dice, pobrecito, siempre lo han tratado con desdén, indiferencia y con crítica negativa. Bueno, se lo ha ganado a pulso, honestamente, Ricardo Monreal. Y aquí con esto también lo que hace Ricardo Monreal al no participar en este proceso interno, porque, pues sí, a pesar de todo y a pesar también de lo que se ha dicho con la oposición, Ricardo Monreal mantiene abierta la puerta con la oposición. Nuestras leyes electorales lo que hacen es que impiden a un aspirante participar en dos procesos. Si te registras en Morena, ya no puedes participar en otro partido. Ya te cierran las puertas. Entonces, él, al no participar en el proceso interno de Morena, entonces tendrá las puertas abiertas para seguir participando en cualquier otro partido, sobre todo los de oposición, y eventualmente por ahí está enamorando a alguno de los partidos aliados, ya sea el PT o el Verde. Que eso es lo que sucedió en el caso de Coahuila, en donde los dos se fueron por su lado. Sin embargo, queda un asunto pendiente, y es que finalmente también Mario Delgado, en esta lista que entregó a los gobernadores hace un par de semanas y que ha difundido en Morena, se le abre espacio a Ricardo Monreal para que participe en este proceso interno. Un proceso interno en donde a los aspirantes se les abren todos los foros justamente para que ellos se estén posicionando con miras a esta encuesta. Y la pregunta es, ¿ahora qué va a suceder? Por ejemplo, en la plenaria de la Cámara de Diputados, en la plenaria de Morena, ahí fueron invitados todos los aspirantes. Ahí aparece la inauguración a cargo de Adán Augusto López Hernández, de ahí viene a las 12.30 está Claudia Sheinbaum, a las 2 de la tarde estaría Ricardo Monreal después de Claudia Sheinbaum, y a las 5 estaría Marcelo Ebrard. Entonces la pregunta es, ¿y ahora para qué? ¿Para qué tener a Ricardo Monreal? En un principio, Monreal no estaba invitado, se les pasó, sí, se les pasó invitar a Ricardo Monreal. Cuando le hacen ver esto a Ignacio Mier, él dijo, ay, es que fueron mis asistentes, se equivocaron, mi equipo no trabajó adecuadamente. Y luego él corrige y dice que ha estado en comunicación con Monreal, confirmando, y entiendo yo, invitándolo personalmente a esta plenaria. Pero entonces, ¿para qué va a la plenaria Ricardo Monreal? Y este es el problema ahora. Ricardo Monreal dice que no va a participar en el proceso interno de Morena, pero ya tiene los espacios abiertos porque la idea es darle oportunidad a todos los aspirantes. Entonces, lo que estaría haciendo, mañosamente, es aprovechar la estructura de Morena para posicionarse y llevar esta imagen a otro partido. Sí, subir en las encuestas lo más que pueda para luego presumírselo a Movimiento Ciudadano, al PAMPRI, al PRD. Mira, mira qué bien estoy, mira cómo voy avanzando, mira cómo ya crecí en este proceso interno colgado de Morena, colgado de la cuarta transformación. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona Morena ante lo que dice Ricardo Monreal y si todavía lo tienen en esta lista, porque el proceso no va a cambiar. Esa es una realidad. Se va a elegir por medio de una encuesta. Así que Ricardo Monreal con esto ya básicamente se bajó del proceso interno de Morena. Ahora, vamos con el contexto. Y el contexto es justamente el escenario electoral. Las leyes, el marco y la reforma del presidente López Obrador. El plan B. Y eso nos lleva al INE, porque en estas últimas horas se ha dado un intercambio muy intenso entre el presidente López Obrador y los consejeros electorales, que son la punta de lanza en el marco de las controversias y esta estrategia legal para frenar la reforma del presidente. Ahora, el día de hoy dieron una conferencia de prensa en un hotel. Hay reunidos también con medios y acompañantes en una serie de conferencias en donde también ahí hablaron de este tema, asegurando el propio Lorenzo Córdoba que el plan B del presidente va a hacer historia. Dice él porque será la ley que será más controvertida en la historia de México. ¿Por qué? Porque lo que está buscando Lorenzo Córdoba es que todos los empleados en el INE, los que se verían afectados por la ley, que sí son, hay que decirlo, un par de miles de empleados, más ciudadanos, más la oposición, todos van a presentar controversias y amparos. O sea, están construyendo una oleada de amparos en contra de la ley del presidente y esto es lo que salen a presumir el día de hoy los consejeros. Esto mencionó Lorenzo. El INE no desaparece, no, no desaparece porque no pasó la reforma constitucional. Pero el INE como lo conoce, desaparece sí o sí. Y como dice aquí, elecciones van a seguir habiendo. Espero que no lleguemos a ese extremo. Pero no van a ser como las conocemos. Porque los riesgos en efecto de que ahora salgan mal se multiplican. De ahí el tamaño de la responsabilidad. ¿Qué esperamos de las controversias? Pues que la Corte, que la Suprema Corte de Justicia, y estoy seguro, los cientos de jueces de amparo que van a ser invocados, porque estamos frente a una norma que está tan mal hecha, tan irresponsablemente hecha, que yo creo que puede acabar siendo la norma, dentro de la historia del derecho constitucional mexicano, más impugnada y controvertida en tribunales. ¿Qué espero? Pues que hoy quienes están llamados en un estado constitucional de ser los últimos guardianes de la democracia constitucional, es decir, los tribunales constitucionales, cumplan con su responsabilidad histórica frente a este atentado contra la democracia. Y es que este es el plan, este es el punto medular en la estrategia legal del INE de la oposición de Claudio X. González. La decisión, el favor político que van a cobrar en la Suprema Corte. Por eso todo el esfuerzo para dejar fuera de la presidencia a Yasmín Esquivel, porque se están jugando ellos la sucesión presidencial con estas decisiones en la Corte. Ahora, ahorita de que, antes de que hablemos de la Corte, vamos a terminar con lo que dijo Lorenzo Córdoba, que también es muy importante, elevando el tono también en contra del presidente y de sus funcionarios. Porque Lorenzo Córdoba acusó a Adán Augusto López, al secretario de Gobernación, de haber ordenado descuartizar al INE. Así lo dijo el día de hoy en este evento Lorenzo Córdoba. Así se refirió al titular de la CGOB. Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política de interior cuando fue a cabildear en el Senado que sus legisladores votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron. De estas en la INE, que para el caso, señaló, es lo mismo. Al reiterar que el organismo va a impugnar la constelación de violaciones constitucionales, dijo que, bueno, esta es la mejor prueba de que en México no todos los mexicanos son demócratas convencidos, porque justamente estamos en eso, dicen ellos, en la defensa de la democracia en contra de una reforma autoritaria. Entonces, así es como se refiere Lorenzo Córdoba, al secretario de Gobernación. Eso es lo que le platicó. Yo no sé quién le platicó esto. ¿Quién le habrá platicado? Sí es cierto, aunque no me queda claro que eso sea así. Pero ¿quién habrá llevado este tipo de filtraciones a Lorenzo Córdoba? Estamos hablando de una traición al interior de la bancada que está hablando de los encuentros del secretario de Gobernación que tuvo con ellos. Y, bueno, eso es lo que asegura, finalmente, Lorenzo Córdoba. Así de ese nivel. Ahora, les decía yo, y vamos ahora a la Corte, que es lo que sucede en la Suprema Corte. Hoy el presidente también habló de esta estrategia legal de los consejeros del INE, porque ellos salen a decir que con la reforma del presidente se ponen en riesgo las elecciones, se afecta incluso el conteo de votos, se pone en riesgo la cadena de seguridad desde donde salen los paquetes electorales de las casillas a las juntas distritales. Aunque eso lo hacen los ciudadanos, pero dicen que con la reforma electoral del presidente, con eso todo, todo, todo el proceso se ve afectado. Y el presidente les cuestionó, les diéndole a poco ahorita, a poco en los últimos años, no se ha comprado el voto. Aquí lo hemos denunciado y en las redes sociales también. ¿Cómo se manipulan los paquetes electorales? ¿Cómo hay que cuidarlos en estas bodegas? Porque a la mera hora no están tan seguras como presumen que lo están. Y también el presidente señaló algo importante, que en este marco de la controversia no confía, no confía en la mayoría de los ministros que están en la Suprema Corte. Esto es lo que señaló el presidente. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes. ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte? Lo que quieren es seguir atacándonos. Entonces están inflando un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva. ¿Tienen confianza los ministros? No. No. Quizás algunos, uno, dos, tres. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Pues así es la expectativa del presidente sobre lo que vaya a suceder en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay más confianza de Lorenzo en el freno de esta reforma electoral que en la del presidente de que se avale esta reforma electoral. Ojalá esté equivocado el presidente y se consigan los votos para declarar constitucional esta ley. Y todo esto, todo esto se eche para atrás. Ahora, el presidente también se ha referido ya en un par de ocasiones al trabajo de la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que también es la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Señalando de entrada que con la llegada de Norma Piña hay más ilegalidades, que los jueces se comportan de peor manera. Están liberando a más delincuentes y, en general, las cosas están caminando peor que con Arturo Saldívar. Y eso que acaba de entrar, el día de hoy, el presidente nuevamente se refirió a ella, señalándola porque ella, Norma Piña, habría dicho que habría que reactivar el Sistema Nacional Anticorrupción, que no está funcionando. Y el presidente le dice, ah, bueno, te preocupa la corrupción, entonces empieza en la casa, empieza en el Poder Judicial, empieza a limpiar el Poder Judicial de la Federación, porque el problema sigue dándose ahí al interior. Con esto de la famosa autonomía, los jueces siguen tomando decisiones muy, muy, muy cuestionables. Y ahora, en el marco también de estas decisiones, como la reforma electoral, que va a afectar los intereses políticos y económicos de muy poderosos grupos de oposición, pues, evidentemente, ahora está la preocupación de si van a actuar realmente de acuerdo al derecho y a la Constitución, o van a seguir estos intereses. El presidente no confía. Lo acabamos de escuchar. Lo acabamos de ver. Y ese es el problema ahora que se tiene con el plan B del presidente López Obrador. No es que sea constitucional o no. Es que la Corte decide inclinar la balanza a favor de Claudio X. González. Decida mantener al alfil de Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, para que siga controlando la institución. Decida mantener también a decenas, centenas, incluso miles de empleados, de burócratas incondicionales a Lorenzo Córdoba, que ahorita le deberían el favor de defenderlos, de que no les despidan con esta reforma del presidente y que estarán eternamente agradecidos con él, no solo por contratarlos, sino por detener esta reforma electoral. Imagínense nada más este escenario, lo complicado que será la organización de las elecciones con este poder alterno en el INE, controlado por Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba. Eso, eso es lo que está peleando este grupo opositor. Y eso es ahora lo que tiene que definir la Suprema Corte. No es una decisión menor. Estamos hablando del proceso presidencial. Y ahí están también los aspirantes, que ya vemos lo que está sucediendo en Morena y ya podemos dar por descontado a Ricardo Monreal. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!